El Jefe de Jefes Ya no juegues más con mi corazón El pobre querido y por culpa de un falso amor Un falso amor Decídeme ya, hazlo de una vez El pobre se desagra si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Decídeme ya, en tu corazón El pena va muriendo si no tienes tu amor Decídeme ya, hazlo de una vez El pobre se desagra si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Si no tienes tu querer El pobre se desagra si no tienes tu querer Ya no juegues más con mi corazón El pobre querido y por culpa de un falso amor Un falso amor Decídeme ya, hazlo de una vez El pobre se desagra si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Decídeme ya, en tu corazón El pena va muriendo si no tienes tu amor Decídeme ya, hazlo de una vez El pobre se desagra si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Decídeme ya, en tu corazón El pena va muriendo si no tienes tu amor Decídeme ya, en tu corazón El pobre se desagra si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Si no tienes tu querer Decídeme ya, hazlo de una vez Decídeme ya, hazlo de una vez Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo